¿Se termina la tortura hoy? No, no, lo decís por la cobertura periodística y eso. Todos los días esperándote. El filtro fue un placer, no una tortura. Así que bueno, sí, qué frío, qué hace. Bueno, contanos cómo te cayó el nuevo reemplazante. ¿Te parece bárbaro? Feliz, es mi amigo hace 20 años, Augusto. Hicimos juntos, contalo, contalo con Monti. Hicimos juntos intrusos. Hicimos juntos confrontados en el 9. Así que bueno, varias veces me cubrió en vacaciones acá con la Nata. Me encanta que sea Augusto, me encanta, me encanta. Bueno, ya estos últimos días hubo despedida, ya sabían todos y demás, pero hoy es el último día, es un día particular, es un día especial y me imagino habrá despedida al aire también. No sé, no me gustan las despedidas. Creo que la hice el miércoles para no hacerla hoy. Así que bueno, haremos columna normal. Claro, es verdad. Fuiste como todos los días un poquito, si el último día no era una cosa tan pesada emocionalmente. Sí, tal cual. Pero bueno, son decisiones muy digeridas, ¿viste? No es que la tomé anteayer y me voy hoy. Imaginate del 19 de marzo hasta acá, ha corrido mucha agua bajo el puente y eso también te da una ventana para ir aplomándote, templándote y tomando las cosas con naturalidad. Así que cuando uno tiene convicción sobre lo que hace, es más fácil. Hablando de la nata, se comentó que a él le había caído mal esto, de que te vayas y que no lo hayas esperado a que vuelva él al aire. No, porque lo hablé con Andrea Rodríguez, que es nuestra productora general y la mamá de su hija Bárbara. Lo hablé con Elvita también y Elvita es tan amorosa y fue tan amorosa conmigo y me dijo cosas tan hermosas. Es una mina de fierro. Y en su momento, ya en marzo, lo había hablado con la nata. Así que no, no es así. ¿Con respecto a Yaina Latorre, el pase? El pase que se hace, que no se hace. Yo feliz de hacerlo. Yo estoy siempre feliz de hacerlo, siempre feliz de laburar. Y al pie del cañón, como dice Jessica Bossi. Como la vocera de la radio que había hablado acerca de las autoridades. ¿Se enojó por eso? No, bueno, fue una palabra que quizás estuvo mal puesta y yo le pedí disculpas. ¿Hablaste de esto con ella? Sí, claro. Sí, yo le dejé un audio y después también le pedí disculpas a través de Ángel mientras estaban haciendo el tema. Yo no podía mucho más porque estaba al aire con Majul, pero me iban contando. Así que de mi parte está todo bien. Bueno, ¿y te vas de vacaciones? Nos vamos unos días. Sí, sí, sí. Nos vamos unos días con Mía, sí. Sí, buenos días. Un descanso un poco para tranquilizar un poco todo la vida. No, porque siempre las vacaciones oxigenan. Sí, no hay mucho secreto en tomarse cinco días. Chau. ¿Cómo, hermano, te despediste aparte del programa? ¿Hablas con él afuera del aire o no? Todavía no entré. Bueno, ahí la señora Marina Calabró llegando a la puerta de la radio, Paulita, y contándote que se va con Mía, que es su hija. Mejor compañía de mí. Sí, es imposible, es imposible. Se va con su hija. Claro. Es un viaje de cinco días, como dijo ella, vacaciones de cinco días cortas, esperadas, me imagino, justamente para apaciguar, para traer tranquilidad y bajar un poco los decibeles de tanta exposición estos últimos días, me imagino, estas últimas dos semanas, que habrán sido tremendas para ella y para su entorno cercano, sobre todo. Sí, terminar nueve años es mucho. Bueno, se va de vacaciones con su hija. Sí, a ver, ¿verdades y mentiras de Marina en esta nota? ¡Oh! A ver, para contar todo. A ver, a ver, a ver. Es cierto, es verdad que ya en marzo ya estaba anticipando una suerte de salida de la radio, ya lo venía anticipando. De hecho, ¿se acuerdan que con Ambrosino acá contamos esa noche la reunión del chat paralelo que tuvimos con Marina? Sí. Que fue ante el Martín Fierro, ante lo de Barbano, antes... Bueno, ella ya hablaba de esto, de que estaba esta posibilidad de irse de la radio, pero también nos decía que era el trabajo que disfrutaba, que le gustaba, que hacía desde hacía más tiempo. Pero, ¿qué pasó? Hay un recorte en el programa de radio. Le sacaron una hora, con lo cual le sacaron tiempo a ella también. No, no. ¿Pierde espacio? Dami, la primera pelea o el primer corte que tienen ellos dos es para la fecha esa de marzo, abril, donde ella decide, bueno, voy a empezar a ver si me voy de la radio o no. ¿Coincide con la primera ruptura de ellos? El 19 de marzo dice que le plantea a Jorge que quería irse. En este programa no se habla de fechas. Sí. Porque siempre pifiamos. ¿Coincide? Es probable. La verdad no tengo esa fecha exacta. Ah, que justo no tenía fecha exacta. Pero pará, te contesto. ¿Por qué no tengo que esconder nada acá? Es todo solo verdades. Porque nosotros la cena la hicimos ahora en mayo y ella nos contó que en marzo había tomado esa decisión. tan precisa, no sé, que se acuerde, el 19 de marzo, tal vez, puede ser. No, ella dice que buscó. Pero lo desconozco, no quiero decir. Ahora viene Barbano con Paulita. Dice que buscó 19 de marzo. Claro, ahí no, por eso, no sé por qué esa fecha puntual se la podemos preguntar. Perdón, perdón, yo ayer escuché en una entrevista a Barbano que estoy siguiendo el tema. Sí, veo que está interiorizado. Sí, y él dijo, estábamos de novios, dijo él. El 19 de marzo estábamos de novios. Ah, a ver. Que la bala a ella para decir lo que dijo, sos el amor de mi vida, porque ella puede seguir pensando que sos el amor de mi vida. Sí, no es baby re, ¿no? ¿Entendés? No es bebé re. Bueno, después de 15 días de estar de novio. Pero parás, estaba de novio. A mí me suena medio bebé re, no, perdón, ¿eh? Pero si sigues queriéndolo y él blanqueó que estaban de novios. ¿15 días? ¿15 días? ¿Qué dijo 15 días? Bueno, ¿qué dijo 15 días? ¿Un mes blanquearon, chicos? A ver, Paulita, presentemos a Rolando, por favor. Porque está la otra parte, está el señor Barbano, que llegó. ¿Quién llegó primero? Marina y después Rolando, ¿no? Ella llegó con anticipación, ¿eh? Llegó bastante antes del programa. Él llegó con el programa ya empezado, el programa ya al aire. Llegó como todos los días, estacionó su moto, se sacó el casco. Lo primero, no voy a hablar, chicos, ya está, ya está. Ya no tengo nada más que decir. Pero habló, pero habló, habló. Mientras venía caminando para acá, con mucha paciencia, y esto fue lo que nos dijo. A ver. No, no, dale. Bueno, ya sé, me imagino, me imagino. Pero bueno, último día, va a haber despedida. ¿Cómo va a ser el aire? Esperemos que sea un último día feliz para Marina, que es la que se va y la vamos a despedir con todo el cariño del mundo. ¿Tartu cómo lo reciben? ¿Cómo te cayó esa noticia de que es el nuevo integrante? Ojalá sea Tartu, pero a mí no me confirma nadie oficialmente. ¿Vos lo conocés? ¿Ya trabajaste con él? No, estuvo en el programa, pero no trabajé con él. Pero hasta que Jorge no comunique nada, yo no puedo hablar del tema. ¿Has tenido contacto con Jorge últimamente? Él está teniendo contacto, pero bueno, es la intimidad de Jorge. Jorge, me parece que lo único importante es que se recupere pronto y vuelva a la radio, que lo estamos esperando, porque él es el único insistutible en este equipo. ¿Qué pasó ayer que no se hizo el pase? ¿Se enojó Janina Latorre? No tengo idea de lo que me hablas. Gracias. Sus declaraciones y terminando por lo menos la novela de hoy. Ya volvemos con Paula en segundito nada más. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué dijo de la señora Janina? No, porque pareciera que es todo amor y paz y que se va de la nata sin filtro todo muy tranquilo. Y yo acá hablé con Janina Latorre. Pero Janina Latorre no trabaja con la nata. No, pero hace en el curso. No, pero trabaja mucho tiempo. Y está muy, muy enojada con Marina. Le pregunté, ¿qué pasa? ¿Están peleadas? Me dice, me cansé, es mala compañera. Ayer habló mal de mí en Mitre con Barbano. No, que además es tú. Me mereció mi trabajo. Me cansé de sus mentiras porque es mentirosa, mala compañera. Después llora y se hace la víctima. Qué bueno. Pará que no termina ahí. Suerte que se va de vacación con el ajo. Poco la amo a Janina. ¿Qué te respondió ahora? Algo me dice a todo, la amo. Y me dice, ahora entiendo a la hermana, a Lucich, a Payares y a los de la nata sin filtro que la detestan.